El fútbol es un deporte maravilloso que ha sabido provocarnos todo tipo de emociones, gracias a las situaciones inesperadas que han ocurrido en los partidos, que han sido capaces de dejarnos con la boca abierta. Es por eso que te invitamos a ver momentos imposibles en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con este futbolista, que supo maniobrar perfectamente contra su oponente, pisando la pelota para luego elevarla y continuar con su conducción. En este caso, los reflectores se los llevaría el futbolista Motfai Zubri, con una gran pegada de tiro libre, consiguiendo que la esférica tomara un efecto diabólico para colarse justamente en la portería, siendo reconocido con el premio Puskas hace algunos años. Tenemos a Hakan Kanhanoglu, que pudo sorprender a todos con esta ejecución de tiro libre de larga distancia, pegándole directo a la portería, logrando abatir al portero. Ahora los reflectores se los llevaría el jugador Pepe Cicé, luego de recibir el pase de pecho de su compañero, que sacó el remate de primera que tomó la curva necesaria para complicar al guardameta y colarse en el arco. Tras un despeje de la defensa, el neerlandés Arjen Robben, vistiendo la camiseta del Real Madrid, sacó el bombazo de primera justo sobre la media luna, que conseguiría clavarse en la portería. No podíamos dejar de lado a Marc-André Ter Stegen, que voló por los aires para descuadrar de el ángulo un cabezazo de un rival, y luego reacciona a tiempo para tapar el disparo de rebote, simplemente fenomenal. Por supuesto que también debíamos de mencionar a Zlatan Ibrahimović, debido a que el sueco tomó esta pelota suelta y sacó el terrible riflazo con una potencia descomunal, el cual terminó incrustándose en el fondo de las redes. Pasamos a ver esta escena un poco chistosa, donde el futbolista iba a realizar el saque de esquina y el indicador del marcador estaba justo en su rostro, haciendo parecer que el 0 a 0 fueran sus ojos. Continuamos con Paul Pogba, que dejó totalmente impresionado a todo el estadio después de controlar la pelota y sacar el remate de primera, que tomó un efecto diabólico para impactar en el travesaño y terminar dentro del arco, celebrándolo con un gesto bastante frío. Mencionamos a Lionel Messi, que en esta acción pudo darle una tremenda asistencia a su compañero Luis Suárez, tras haber filtrado este pase que solamente él pudo hacer. Fíjate de la meta y definir con el arco vacío, La esférica se detuvo justo sobre la línea debido a la gran cantidad de nieve que había caído sobre el césped. Te traemos a los jugadores del Arsenal, que pudieron armar esta buena jugada iniciando con Mesut Ozil, metiendo el pase a la espalda de la defensa para un compañero, que luego la puso al medio para Pierre-Emerick-Beou-Mayang. El gamonés hizo su tarea definiendo para marcar el gol. Fíjate de este futbolista, que pudo ganarle la posesión a su oponente gracias a su velocidad, y luego se hace el autopase para dejar en el camino al guardameta, teniendo la cosa fácil para marcar con el arco vacío. El protagonismo se lo pudo llevar este portero, ya que disparó directo a la portería justo desde su área, aprovechándose que el arco estaba totalmente vacío, así que la pelota pudo con mucho suspenso terminar dentro del arco, y sus compañeros lo celebraron felicitándolo. Te traemos a Stefan el Sharaoui, que encaró a sus oponentes y sacó el remate rasante, que tomó una curva bastante interesante, para impactar en el palo y terminar dentro de la portería, dejando impresionado incluso a su oponente Edin Zetsko, que se encontraba en el palco. Ahora nuestro protagonista es Eric Lamela, ya que el argentino pudo aventarse un tremendo golazo, tras impactar la pelota de Rabona, ubicándola en el sitio inatajable para el guardameta, dejando totalmente impresionado a sus compañeros, y que además le hizo ganar un premio Puskas. Te traemos esta recordada jugada del partido entre Países Bajos y España, en el Mundial de Brasil 2014, donde Robin Van Bersi recibe un centro que impacta de palomita, para dejar asombrado a Iker Casillas, sin duda alguna uno de los mejores goles, que se han podido ver en toda la historia de la competición mundialista. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo, esta vez vistiendo la camiseta de la Juventus, en este partido contra Zampodria. El bicho recibe este centro al área por parte de Alexandro, y se eleva por los aires, alcanzando una asombrosa altura para meter el frentazo y marcar el tanto. Cuando quieras volar, contrata a la aerolínea CR7. Apreciamos esta ocasión, donde un jugador define y el arquero logra atajar, quedándole el rebote a Cristiano Ronaldo, que quiso marcar el gol con el arco vacío, pero su intento dio en el palo, provocando que la esférica quedara servida para Álvaro Morata, que remató a la carrera para mandarla a guardar. Repasamos a Cristiano Ronaldo en este partido contra Arsenal. El batipibe recibe una falta por detrás, ocasionando una chance de tiro libre que sería cobrada por él mismo. Nadie se imaginaría de lo que sería capaz de hacer, a pesar de la lejana distancia que había hasta el arco, el bicho sacó un fuerte disparo, que se convirtió en un misil inatajable para el guardameta, terminando dentro de las redes, dejando sin palabras al director técnico rival, Arsene Wenger. Fíjate esta situación bastante curiosa, en aquella Champions de la temporada 2017-2018. Cristiano Ronaldo marcó su tremendo golazo de chilena ante la Juventus, desatando la locura total. Y en la final contra Liverpool, Gareth Bale también haría lo mismo, obsequiándonos esta bonita chilena para abatir al guardameta. Pero lo curioso es que la acrobacia de ambos futbolistas ocurrieron justo sobre el minuto 63 del partido. ¡Qué coincidencia, no! Damos paso a Luis Suárez, en sus comienzos por Europa vistiendo la camiseta del Ajax. El uruguayo sacó el tremendo disparo de más de media cancha que tomó una asombrosa altura, pero que no terminó en gol gracias a la intervención del guardameta, llegando justo a tiempo para meter el guantazo. Continuamos con esta jugada, donde un futbolista define con el arco vacío y la pelota impacta en el palo, quedándole el rebote a un compañero suyo que quiso rematar, pero que sorpresivamente la esférica se desvía en el árbitro que se encontraba atravesado, provocando la protesta de los jugadores. Pasamos a ver este encuentro entre Manchester City y Real Madrid por la UEFA Champions League de hace un par de temporadas, en donde el brasileño Rodrigo ingresaría al campo de juego sobre el minuto 67, provocando un impacto importante en el encuentro, apareciendo primero por el medio del área para marcar este gol anticipándose al portero, y justo sobre los minutos del agregado pudo impactar la pelota de cabeza para sellar su doblete y empatar la contienda, mandando todo a la prórroga, en donde finalmente Karim Benzema, desde el punto penalti, marcaría el gol de la épica remontada del conjunto merengue. Hacemos hincapié en este recordado encuentro entre Barcelona y Paris Saint-Germain, hace algunas temporadas en la UEFA Champions League, disputando los octavos de final de la competición europea. En el partido de ida disputado en el Parque de los Príncipes, los parisinos doblegaron totalmente al conjunto blaugrana, gracias a las anotaciones de Ángel Di María desde el tiro libre. Luego Julian Drexler, volvería a aparecer el fideo para marcar su doblete, y finalmente Edison Cavani tendría la cortesía de estampar el 4-0 en el marcador, viendo ya un pie en la siguiente instancia, pero nadie se iba a imaginar lo que ocurriría en el partido de vuelta, disputado en el Camp Nou, ya que el Barcelona se jugaría el todo por el todo para conseguir la remontada, primero con la anotación de Luis Suárez de cabeza, después el segundo tanto vendría tras una buena jugada de Andrés Iniesta, donde la esférica se desvía en un defensor y termina dentro del árbol. Para desgracia del conjunto culé, los parisinos lograrían marcar un gol de mano de Edison Cavani, obligándolos a marcar seis goles para conseguir la hazaña. Neymar Jr. también sería vital en este encuentro, marcando este gran gol de tiro libre, manteniendo aún la esperanza en pie. Luego empataría el marcador del partido, tras abatir al guardameta desde el punto penalti, animando a todo el público creyendo en la remontada. Finalmente volveríamos a hablar del brasileño, porque en la última jugada del partido, mete el centro de pierna zurda para la aparición de Sergi Roberto, marcando el gol del triunfo, desatando la locura total en el estadio, sin duda alguna una verdadera emoción que muchos tuvimos, el privilegio de experimentar. Hacemos este disparo del ecuatoriano Pervis Stupiñan, que fue desviado de taco por Alexis McAllister. Con esto, el argentino consiguió marcar un verdadero golazo sin haber planeado previamente. El futbolista del hígado de hierro, Jack Grealish, recibió esta pelota teniendo al guardameta prácticamente vencido, desgraciadamente su pegada de pelota no fue muy buena, y la terminó mandando desviado. Este futbolista quiso pasarse de listo al definir de manera mansa el penalti, pero el guardameta pudo adivinar perfectamente su intención, reteniendo el disparo de forma sencilla. En esta chance podemos observar como un futbolista define de vaselina tirándola por encima del portero, y la esférica pica justo sobre la línea del arco, pero se va afuera debido al efecto que tomó. Le traemos esta acción donde un jugador saca el remate potente que se fue apenas desviado hacia afuera, con la justa dirección en donde se encontraba Thomas Müller, es por eso que el alemán tuvo que agacharse hacia un lado para evitar ser golpeado. Resaltamos esta entrevista en vivo, que se le estaba haciendo al portero Steven Mandanda, cuando de repente alguien arroja una botella de agua hacia donde se encontraba, para suerte de todos pudo tener unos grandes reflejos logrando atajarla. Este futbolista se había quedado mirando justo a la cámara, mostrando una cara bastante seria, aunque al final parecía que iba a sonreír porque tuvo que voltear hacia otro lado. Observamos a este jugador que había quedado tendido sobre el césped, cuando de repente un oponente suyo le pisó a la entrepierna, con la intención de querer hacerle una especie de masaje extraño. Mira a este jugador, que intentó definir de primera pero falla, y de una forma inexplicable termina mandando la pelota hacia el arco, un gol verdaderamente extraño que celebró con mucha alegría. Los reflectores se centraron en este guardameta, que intentó presumir un poco dominando la pelota en el aire, pero al precatarse de que el oponente podía quitársela, le metió la mano para evitar esto, aunque estaba fuera de su área. Por otro lado mencionamos a este arquero, que intentó meter el pelotazo largo, el cual no le salió tan bien, y por eso Zlatan Ibrahimovic aprovechó para meter la cabeza, logrando que la esférica se terminara metiendo la portería, simplemente el efecto Zlatan. El español Pedro Rodríguez supo maravillar a todos cuando recibe esta pelota a espaldas de la defensa, y define en el aire de taco estando de espaldas a la portería, logrando marcar una verdadera obra de arte. Maravilloso, ¿no lo crees? Lucas Podolsky llevó a cabo esta asombrosa jugada, donde golpea la pelota desde más de la media cancha, consiguiendo darle mucha altura y potencia, gracias a eso el portero no pudo hacer nada para evitar lo que era destinado a ser una joya de gol. Nos centramos en esta chance de tiro libre a favor de Atlanta, que tras la dejada de taco fue impactada de primera por Ruslan Malinovsky, el ucraniano sacó un tremendo bombazo que se terminó incrustando entre las redes. Vamos con este partido entre Manchester United y Sevilla, donde los diablos rojos intentaban salir jugando y Harry Maguire recibe la pelota, queriendo tocarla de primera para un compañero, pero gracias a la presión de los jugadores españoles pudieron recuperar la esférica, y de manos de Josef en Neziri, y logrando marcar el tanto. Seguimos con el guardameta Lucas Fabiansky, que quiso anticipar esta pelota, pero la termina dejando corta para Alexander Isaac, y el sueco pudo aprovechar de gran forma este regalito, definiendo a portería con el arco vacío, mientras lo celebraba con un gesto bastante frío llevándose las manos hacia la cintura. De seguro Fabiansky no pudo dormir ese día. Pasamos a ver esta oportunidad desde el punto penalti, cuyo disparo fue detenido por el portero. Luego el segundo intento volvió a ser repelido por el guardameta, y por último el jugador volvería a intentarlo de cabeza, y justo debajo del arco aparece un defensor para sacarla de forma acrobática. Mira el terrible error que cometió este defensor y su guardameta, sin coordinarse cuál de los dos iba a tomar la pelota, provocando que esta pasara de largo y le quedara al oponente, que tuvo las cosas sencillas para marcar el gol con el arco vacío. Menuda equivocación, ¿no? No podíamos dejar atrás esta situación, tras una pelota al área que superó a todos los jugadores. Luego un fanático que se había metido al campo de juego, y remató de primera para marcar el gol. Lo mejor es que todos lo celebraron con él como si fuera un jugador más. Al finalizar el encuentro, todos se encontraban bastante agradecidos por su gran participación en el duelo. En medio de este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, ocurrió algo bastante inesperado. Mientras la pelota estaba en los pies del conjunto blaugrana, el jugador Arda Turán le arrojó su botín al juez de línea en señal de disgusto, y el árbitro le sacó la cartulina amarilla. Me parece que se quedó corto con eso. Es un poco inexplicable lo que ocurrió en esta situación. Un futbolista pudo aparecerse por el medio para recibir el pase y definir. A pesar de la tajada del portero, la esférica pudo seguir su rumbo hacia el arco, pero justo sobre la línea, un compañero suyo se interpuso para evitar el gol de su propio equipo. Pasamos a ver esta acción dada en este partido entre Barcelona y Arsenal. Donde el neerlandés Robin Van Persie había definido una gran jugada donde estaba en posición adelantada, y el árbitro de repente le saca la cartulina roja, desatando la protesta total de los Gunners. Aún así, el delantero tuvo que retirarse hacia los vestuarios. Este futbolista sin duda alguna fue tocado por la fortuna, porque sacó un remate rasante que iba a ser controlado por el guardameta, pero gracias al mal estado del césped en la zona, la esférica se elevó y terminó pasándole por encima al cancerbero, colándose en su arco. Continuamos con esta ocasión, donde un jugador había quedado lesionado sobre el césped, y por eso tuvieron que ingresar al campo cuatro chicas que estaban actuando como asistentes médicos, y que además pudieron ayudarlo a ponerse sobre la camilla y retirarlo de la mejor forma posible. ¡Qué suertudo, ¿no? En esta jugada observamos la estrategia que implementaron los jugadores antes del cobro del tiro libre, girando en círculos mientras se tomaban de las manos. Esto tuvo un gran resultado final, porque tras el centro, un futbolista se apareció para meter el cabezazo y marcar el tanto. Si algún día te sientes mal, pues fíjate lo que le ocurrió a este portero. Cuando recibe la pelota, se complica por sí solo al momento de controlarla, permitiendo que su oponente se la pudiera arrebatar, viéndose obligado a meterle un tacle para evitar que marcaran el gol. Aunque esto le costó el penalti en contra. Ahora nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, tras esta definición de Sergio Ramos en posición adelantada y que la esférica diera en el travesaño. El bicho se elevó por los aires para empujar la esférica con la mano hacia el arco. En otra ocasión volvería a hacer lo mismo, cuando recibe este centro que le quedó un poco alto y por tal motivo tuvo que utilizar sus dos manos como si fuera un jugador de baloncesto. Fíjate de este momento bastante curioso, en donde el futbolista que iba a realizar el saque de esquina tocó la pelota antes de hacerlo, dándole a entender a todos que su compañero iba a ser el encargado de ejecutar el córner. Pero este pudo percatarse de la estrategia de su compañero, dado a esto empezó a conducir con la pelota por cuenta propia, para sacar el centro que luego de un cabezazo y la definición que sacó un defensor sobre la línea, pudo tomar nuevamente la esférica para sacar el zurdazo que terminaría en el fondo del pórtico. Pasamos con lo que fue este duelo entre Erling Haaland y uno de sus oponentes, en donde se encontraban constantemente chocándose y dándose roces, que había hecho que sus temperamentos se pusieran por las nubes. También vemos cómo se estaban dirigiendo algunas palabras, y el noruego no se encontraba muy contento que digamos con su rival, pero al final la disputa sería ganada por el androide, ya que después de este pase de Richard Mares, el noruego pudo definir para marcar el gol, celebrándolo justo en el rostro de su oponente. ¡Qué increíble, ¿no? Pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre Liverpool y Tottenham, donde sobre los minutos finales aparecería Richarlison para meter este gol de cabeza, que significaba el empate final en el encuentro, celebrando quitándose la camiseta, al mismo tiempo que mandaba a callar a la afición del Anfield, celebrando también con este bailecito junto con el surcoreano Son, sin saber qué ocurriría tan solo unos minutos después. Luego de este error de la defensiva, el portugués Diogo Jota pudo arrebatarles la pelota y definir con este gran remate cruzado, sellando la victoria para los Reds, mientras que Richarlison se tomaba la cabeza sin poder creer que era lo que estaba pasando, y en el banquillo del Liverpool, se volvió como loco en el festejo. Nos movemos hacia lo que fue este encuentro entre Manchester City y Bayern Múnich, por la UEFA Champions League, en esta oportunidad de penalti a favor de Erling Haaland, en la cual, desgraciadamente, el noruego manda la pelota por encima del travesaño. Debido a esto, los fanáticos del equipo alemán lo celebraban en gran forma, pero minutos después, Haaland tendría su revancha en esta jugada donde el defensor upamecano se resbala, permitiendo que el noruego tomara ventaja para superarlo y definir para abatir al guardameta. En su celebración, manda a callar a todo el estadio. Nos movemos hacia esta oportunidad, sacada del partido de Europa League entre Arsenal y Sporting Lisboa, donde primero aparece el suizo Gran Itzaka. Marcando este gol que lo celebró haciendo este gesto, extendiendo a la palma de su mano justo sobre su nariz, sin percatarse de lo que ocurriría al final del partido, cuando el equipo rival pudo llevarse la victoria. Se puede ver al jugador Pedro Goncalves haciendo el mismo gesto que había hecho el jugador del Arsenal anteriormente. Ahora mencionamos lo que fue este duelo entre Lisandro Martínez y Mohamed Salah, en el cual, el argentino le comete falta al egipcio, y luego va directamente a chocarlo con el cuerpo. Después, esta otra oportunidad, en donde Salah recibe la pelota y el argentino le mete un empujón. También veríamos esta otra, en el cual el jugador del Liverpool intentó hacerse el autopase, pero el defensor se interpone colocando el brazo, obstruyendo su paso. Debido a esto, el delantero ya había tenido suficiente, y le tocaba poner las cosas en su lugar. En lo que fue este duelo mano a mano entre ambos, en el cual pudo volver como loco al argentino, para después meterle el pase a un compañero que pudo definir de gran forma. Incluso Martínez tuvo que ser sustituido, teniendo que ver el partido desde el banquillo. Fíjate lo que ocurrió en el año 2020, en este partido entre Manchester United y Brinkton, con lo que fue esta jugada, donde Harry Maguire cabecea, y la pelota da en la mano de un rival, teniendo que ser sancionado en claro penalti, sobre el último minuto del partido, que sería cobrado de gran manera, por Bruno Fernández, dándole la victoria a los Diablos Rojos. Sin embargo, en el presente año, volverían a verse las caras estos dos equipos, pero la historia sería diferente, porque en este caso, la mano sería en contra del Manchester United, siendo sancionada por el árbitro, tras ver la verificación del VAR. Y en la ejecución, el argentino Alexis McAllister, pudo cobrar de espectacular forma el lanzamiento, consiguiendo que las gaviotas tomaran su venganza. Seguimos con lo que fue la venganza de Erling Haaland, por lo que sucedió hace muchos años atrás, en un partido contra el Manchester United, en el cual, su papá recibió un tremendo patadón por parte de un rival. Debido a esto, el noruego tuvo que poner las cosas en su lugar, cuando le tocó enfrentarse nuevamente, contra el equipo de los Diablos Rojos, primero apareciendo de cabeza, para marcar el tanto, que estaba volviendo como loco a Pep Guardiola. Después, su doblete llegaría, tras este buen pase de Kevin De Bruyne, y la arremetida del noruego, arrojándose para empujarla. Esto no sería todo, porque su hacktick, llegaría cuando recibe el pase al medio, y la impacta de primero para mandarla a guardar, encabezando claramente el triunfo de los ciudadanos. Seguimos con lo que pasó en este partido entre Arsenal y Manchester City, en el claro momento en el que Kevin De Bruyne iba a buscar la pelota. El director técnico, Michael Arteta, se había interpuesto, provocando que el belga le diera un empujón, y se molestara bastante con él. Luego, se puede ver como el jugador del Manchester, estaba abandonando el campo de juego, y las personas de la tribuna, le estaban arrojando botellas de plástico. Sin embargo, en el siguiente partido, el Colorado pondría las cosas en su lugar, apareciendo primero con este buen remate, desde fuera del área, para abatir al guardameta. Eso no sería todo, porque lograría marcar su doblete, tras recibir este pase de Erling Haaland, para definir con una tremenda calidad, en el sitio donde el portero, no se la esperaba. De esta forma, Kevin demostró quién es el jefe. Continuamos con este partido, entre Stuttgart y Borussia Dortmund. Sobre los minutos finales, llegaría este gol a favor de los visitantes, que se creía que había sellado la victoria definitiva. Incluso hasta el jugador Joseph Amoukoko, lo había celebrado justo en el rostro del guardameta rival. Pero esto nos ha dejado muy claros, que jamás hay que celebrar antes de tiempo, porque justo sobre el minuto final, llegó esta jugada a favor del equipo local, donde se arroja un centro al área, que un defensor no pudo despejar, quedándole la pelota a un oponente, que controló y definió para sellar el empate final en el partido, dejando a todos los Borussens lamentándose. No podíamos dejar atrás los sucesos ocurridos en este partido entre Liverpool y Manchester United, porque después de este gol de Mohamed Salah de cabeza, el egipcio fue a buscar la pelota rápidamente para realizar el saque. Sin embargo, Bruno Fernández se negaba a regresársela para que no pudieran apurarse. Después de tanta disputa, finalmente el jugador de Liverpool se la pudo quitar, pero el portugués acusó un golpe en su rostro. Luego de finalizar el partido, se puede ver cómo estaba charlando con el director técnico Jorgen Klopp, por lo que había ocurrido anteriormente. Luego, en otro partido que disputaron estos dos equipos, se puede apreciar cómo el portugués tuvo una dosis de su propia medicina, cuando el jugador Alexander-Arnold no quería regresarle la pelota para que pudiera realizar el saque, y el jugador del Manchester se molestó por esto. En esta situación, repasamos lo que fue este duelo entre el Bayern Múnich y Friburgo, por la Copa de Alemania, en donde los bárbaros sufrirían esta mano en contra luego de que la esférica impactara en Jamal Musiala. Es por eso que el árbitro tuvo que sancionar penalti, que fue cobrado de gran forma por el equipo rival, marcando el tanto que dejaría al Bayern fuera de la competición, quedando todos completamente devastados por el desenlace desagradable que tuvo este partido. Sin embargo, tres días después tendrían su revancha, en la Bundesliga, con este gol de cortesía de Mathis de Ligue, que se atrevió a sacar el zapatazo desde fuera del área, que consiguió clavarse justamente en el ángulo, dándole la victoria a los bárbaros, que fue celebrada de gran manera por Joshua Kimmich, provocando que sus oponentes se molestaran con él. Sin embargo, el alemán le importó poco y continuó festejando hasta retirarse hacia el vestuario. Uno de los momentos de venganza más impresionantes que se han visto, fue el que ocurrió en la serie de Champions League, entre la Juventus y el Atlético de Madrid, cuando en el partido de ida, los colchoneros habían vencido por un marcador de 2 a 0 a los italianos, uno de los tantos que fue marcado por Diego Godín. Se puede apreciar al director técnico Diego Semeone haciendo este gesto en su celebración, pero en el partido de vuelta no se esperaría lo que le ocurriría, con un Cristiano Ronaldo que estuvo encendido para encaminar la remontada de su equipo en el marcador global, primero imponiéndose sobre su defensor para meterle el cabezazo y marcar el gol, luego empatando la serie cuando recibe un nuevo centro y mete el cabezazo que había sido despejado por Jan Oblak. Pero en la verificación del VAR se puede apreciar perfectamente que la pelota ingresó en su totalidad al arco, además para sellar su hack tick y la remontada desde el punto penalty, con un tremendo riflazo para romper el arco del portero colchonero. Cuando finaliza el partido y todos celebran con mucha alegría, el bicho hizo el mismo gesto que el director técnico rival hizo en el anterior partido. Tremenda venganza que se cobró, ¿no? Te traemos esta oportunidad, donde se lanza este centro que fue conectado de cabeza por Giorginio Wijnaldum, para el tanto de la Roma, que fue celebrado en el banquillo por los jugadores menos José Mourinho, que hizo este gesto bastante frío pidiéndole calma a su futbolista. Pasemos con José Mourinho. Durante este partido se pudo ver como los fanáticos racistas estaban pronunciándose en el encuentro. Es por eso que el director técnico portugués alzó su mano para intentar calmarlos, mientras que el director técnico del equipo rival se estaba quejando por esta actitud, hasta que finalmente todos obedecieron la orden del Mou. Ahora tenemos a Neymar como protagonista, debido a que en esta oportunidad derriba a uno de sus oponentes y el árbitro sanciona falta, además de que le saca la cartulina amarilla al brasileño. Al ver esto, se echa a reír diciendo que fue un contacto con el hombro, dando a entender que no tenía sentido que lo hayan amonestado. Hablamos un poco de Cristiano Ronaldo, ya que el portugués se molestó bastante porque el árbitro finalizó el tiempo en el preciso instante de que el bicho tenía la pelota en sus pies, ocasionando la rabia del comandante que la tomó con sus manos y la pateó muy lejos, haciendo estos gestos de disgusto contra el juez. El bicho llegando a influir a muchas personas a nivel mundial, como este chico que aprovechó el momento de cuando pasa la cámara para hacer el gesto que hizo el portugués anteriormente. Tenemos nuevamente como protagonista a Cristiano Ronaldo, que después de marcar este gol, se fue a celebrar con su gesto más reciente, llevándose las manos al pecho mientras cierra los ojos. Seguimos con Alexander Mitrovic, parece que al serbio se le zafó un tornillo, porque se encontró reclamándole al árbitro de una manera un poco inadecuada, llegando al punto de tener contacto físico, que no fue perdonado por el juez ya que le sacó la roja directa. Continuamos con esta escena, en la cual el futbolista logra bajar la pelota con una gran calidad, pero fíjate la reacción de sus compañeros en el banquillo, que quedaron completamente maravillados por este recurso. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Borrusia Dormundi y Bayern Múnich. Los Borrusens marcan el gol en el último minuto, dando el empate final para ambos equipos, celebrando con mucha euforia en el estadio, menos por el presidente Oliver Kahn, que se había disgustado porque le habían empatado a su equipo en el instante del partido. Ahora vamos con lo que sucedió entre el Manchester United y el Real Betis. El jugador Marcus Rashford pudo marcar este buen gol y lo celebró justo en frente de la afición del equipo rival. Se puede ver claramente como uno de ellos le hace un gesto aún tanto vulgar al inglés. Ahora vemos a Kevin De Bruyne, que se estaba retirando hacia el banquillo durante este partido contra Arsenal, cuando de repente una persona del público le arroja un proyectil que tuvo que ser esquivado por el belga. Hablamos de esta oportunidad de penalti para el Atlético de Madrid y Anthony Griezmann. Lamentablemente la definición del francés dio en el travesaño, es por eso que se pueden ver a los hinchas del equipo rival celebrando en la tribuna. Cuando de repente alguien derrama un poco de cerveza que le cayó a una chica que estaba presente. Pasamos con este jugador, que se puso a celebrar la parcial victoria de su equipo contra la hinchada del rival, haciendo bastantes gestos para burlarse de ellos, mientras que las personas se encontraban disgustadas por esto, y que a él le parecía muy divertido hasta que el árbitro le sacó la amarilla. En este partido de Bundesliga se puede ver como un jugador intenta rematar y la pelota da en la mano del joven Yamal Musiala, provocando un penalti en contra de su equipo que fue ejecutado de la mejor forma por el oponente, llevándose el tanto a la bolsa. La reacción de los bárbaros fue de mucha decepción y tristeza, porque sabían que el partido les estaba yendo al diablo. En el partido entre Arsenal y Sport y Lisboa, pudimos ver como el suizo gran Itzaka anota el gol y hace esta celebración llevándose la palma hacia su nariz, sin saber lo que ocurriría al final del partido, cuando el equipo rival remonta el marcador y pasa a la siguiente ronda. Vemos a este jugador que recreó el mismo gesto de su oponente al momento de celebrar la victoria. En el partido entre Inter y Barcelona, tuvimos este momento polémico donde se pueden interpretar que hubo mano del defensor del equipo italiano, es por eso que Xavi se vuelve como loco reclamándole al árbitro y también los jugadores hicieron lo mismo, mientras que el juez estaba determinado en su decisión, y el director técnico Simone Izagi miraba de forma disimulada esperando qué ocurriría. Seguimos con esta situación, donde los jugadores de Boca Juniors pudieron marcar el gol y querían realizar el saque rápidamente, pero el portero rival se negaba a darles la pelota, haciendo que los demás se fueran contra él para intentar arrebatársela. Además, el guardameta se lanzaba al suelo, desembocando en un problema entre ambos equipos, donde ya habían empezado a darse empujones. Ahora vamos con lo que pasó en esta acción durante el partido entre Osasuna y Valencia, cuando el jugador Chimi Ávila le comete una falta al defensor José Luis Gaya, provocando la protesta en el banquillo del jugador Diakabi, haciendo que el árbitro le sacara la segunda tarjeta amarilla y lo terminara expulsando, provocando la ira del director técnico Ganaro Gattuso, que procedió a patear una nevera para ir a regañar a su jugador. Seguimos con lo que pasó en este encuentro, se puede ver a los fans del Paris Saint-Germain cómo estaban abuchando a Lionel Messi al momento de que su imagen fue presentada en la gran pantalla. Por acto seguido durante el juego, el equipo había marcado este gol poniéndose en ventaja, centrándose en la reacción tanto de Kylian Mbappé, Lionel Messi y del presidente Neacer Alkelaifi, que no estaban muy contentos por lo que estaba pasando su equipo. Te traemos este duelo que tuvo Erling Haaland con su oponente a lo largo del partido, teniendo ciertos roces y comentarios en donde la situación se estaba calentando. Fíjate cómo luego le hace este gesto bastante gracioso estando a su lado, pero las cosas terminarían a favor del androide, ya que instantes después cuando recibió el pase al medio, pudo marcar el gol que lo celebra con sus compañeros y lo grita justo enfrente de su oponente, desquitándose por todo lo que había ocurrido. Tenemos a Jorgen Klopp, que a lo largo del partido de Champions contra el Real Madrid, se encontraba constantemente molestándose por lo que ocurría en el encuentro, demostrando su disgusto en reiteradas ocasiones. Además de que le reclama al cuarto árbitro, llegando al punto de que fue amonestado por el juez principal. Repentinamente, en los instantes finales del partido, se puede ver cómo su cara cambió y se encontraba sonriendo. ¡Qué extraño, ¿no? Nos movemos hacia lo que pasó en el partido entre Francia e Inglaterra por los cuartos de final de Qatar 2022, precisamente en el encuentro cuando Henry Kane tenía que cobrar el penalti y su lanzamiento se va por encima del travesaño. Se puede ver a un pequeño hincha inglés inmerso en un mar de lágrimas y por otro lado, Kylian Mbappé que se estaba riendo a carcajadas. En este partido entre la Juventus y el Inter de Milán, apreciamos la oportunidad de Romelu Lukaku desde el punto penalti que pudo ejecutar de la mejor forma, marcando el gol. Pero fíjate su celebración que fue dedicada a los fanáticos del equipo rival, haciendo este gesto mandándolos a callar. Pero parece que las cosas se excedieron un poco, ya que el belga terminó diciéndoles bastantes palabras a los hinchas, llegando al punto de ser expulsado por el árbitro, al mismo tiempo que el problemón ya estaba armado en el partido, ya que Juan Guillermo Cuadrado también se había disgustado por la actitud del jugador Inter. Finalmente el belga tuvo que abandonar el campo expulsado. Ahora este futbolista hizo un muy bonito caño a uno de sus rivales, pero lo cómico de esto fue la reacción de uno de los hinchas de la tribuna, que parecía que iba a desmayarse debido al recurso que utilizó el futbolista. El pase que había dado uno de sus compañeros había sido malo, pero no lo fue en realidad, ya que permitió que uno de ellos llegara hacia la pelota para posteriormente regatear el arquero y marcar el gol. Zlatan Ibrahimovic es incluso capaz de reaccionar a una situación negativa para él, ya que como vemos, uno de los defensas le propinó un túnel, y el sueco simplemente se fue sonriendo por tal acción. Te hemos traído en este segmento otra reacción negativa por parte de un director técnico, ya que debido al gol del equipo rival, este entrenador no pudo evitar expresar su rabia pateando la valla. ¿Pero qué hiciste Choupo Motting? Al momento de que la pelota iba a ingresar al arco, el futbolista Camerunés literalmente terminó sacándola de la portería, evitando la anotación para su propio equipo. La reacción de Kylian Mbappé en la banca lo dice todo. Me parece que este futbolista se sobrepasó un poco con su reacción. Al anotar el gol con un formidable cabezazo en un córner, se fue directamente hacia donde estaba el director técnico del equipo rival, quitándole la gorra que este tenía, poniéndosela y haciendo una especie de danza como para burlarse. Ahora citando un momento ocurrido en el Mundial de Brasil 2014, en el partido de España contra Holanda, en el inolvidable gol de palomita de Robin Van Persie, este se va a celebrar al banquillo con el director técnico Luis Van Gaal, chocando los cinco ambos holandeses. No te pierdas este clip, donde tras una buena jugada que armaron los futbolistas del Manchester United, Romelu Lukaku le dio el pase a su compañero Gislingard, para que defendiera el gol. Al momento de la reacción, el belga se quedó esperando con los brazos abiertos al inglés que lo ignoró completamente, y se fue a celebrar a una esquina lanzándose unos pasos estilo Michael Jackson. Fíjate en este momento que se vivió en un partido de la Premier League, donde tras el grandioso zapatazo del serbio Naman Hamatic, que se clavó en el ángulo, la reacción de sus compañeros en banca fue icónica, más que todo la de Kurt Zouma, que se tomó la boca y realizó un gesto indicando que no lo podía creer. Ahora en un partido de la liga francesa, en esta jugada tras el buen pase de Rafinha Alcántara para Kylian Mbappé, el francés recibió una falta dentro del área, por ende se pitó un penalti a favor de su equipo. La reacción del defensa que le hizo la falta fue como de decepción con el juez, porque este le sacó la tarjeta roja. La cara de asombro de este nene es bastante icónica, debido a que miró hacia su lado y vio que se encontraba nada más y nada menos que el gran Wayne Rooney. Fíjate su reacción como queda boquiabierto. Esta situación fue un poco extraña, porque tras recibir el pase, el futbolista Thomas Müller cuando fue a controlar la esférica, creyó que esta se le iba a ir y debido a eso detuvo su carrera. Pero cuando vio que esta aún estaba en juego, decidió volver a correr por ella. La reacción de sus compañeros en el banquillo fue de mucha gracia. Muchos recuerdan este partido de Champions League, entre el Liverpool y el FC Barcelona, donde el futbolista Lionel Messi al marcar este icónico golazo de tiro libre, podemos apreciar la reacción de uno de los comentaristas que lanza un grito y abraza a su compañero. Y este gol también fue bastante recordado en esta competición, en el partido de la Juventus y el Real Madrid por los cuartos de final de la competición más importante a nivel de clubes europeos, donde tras Cristiano Ronaldo anotar ese espectacular gol de chilena, el director técnico Zinedine Zidane no podía creerlo al tomarse la cabeza realizando un gran gesto de admiración. En este pequeño segmento podemos ver como el futbolista Zlatan Ibrahimovic habla sobre la anotación que había realizado el portugués ese día, pero la reacción de Ibra fue un poco arrogante, incitando a que Cristiano pues lo intentara desde una distancia de 40 metros. Algo muy importante que hay que saber es que no todas las reacciones siempre van a ser positivas. Pues este caso fue uno que nos lo dejó bien claro, ya que en este partido de la Premier League cuando el futbolista Robin Van Persie había anotado un gol en posición adelantada, el director técnico en ese entonces Arsene Wenger había celebrado la anotación, pero después de que ésta se dio cuenta de que había sido anulada, pues se molestó enormemente, pateando una botella de agua provocando que de esta manera el cuarto árbitro tuviera que ordenarle irse hacia el banquillo. Gareth Bale lanza la pelota con una gran potencia, poniendo en posición de gol a su compañero Germain Defoe y el inglés engancha para perfilarse y marcar el gol. Mira como la joya Paulo Dybala mete este taco para la llegada de su compañero Federico Chiza, que se metió al área y definió para mandarla a guardar. Ahora vamos con esta oportunidad, donde Zlatan Ibrahimovic recoge una pelota suelta para meter este espectacular taconazo en el aire y que la pelota pudiera meterse justamente en el ángulo, celebrándolo con una total locura junto con sus compañeros. Fíjate esta oportunidad de tiro libre para el Brinkton ante el Liverpool. Este futbolista realiza el cobro rápidamente, tomando a sus rivales distraídos para ponerla en el sitio donde el portero jamás iba a llegar, a pesar del reclamo de los Reds, el gol subió al marcador. Seguimos con esta acción de tiro libre para el Napoli. Se puede ver como Sienlinski amaga con ir a correr, pero se detiene y se vuelve a su posición, sorprendiendo a todos sacando el centro al área que fue conectado por un compañero que marcó el gol. Ahora vamos con este saque de banda que fue lanzado justo hacia el área. La pelota cuando pica sobrepasa a un defensor y le queda a este delantero, que la pudo controlar de pecho y sacar este remate de pirueta para mandarla a guardar. Los jugadores de la Roma también supieron cobrar de gran manera este tiro libre, ya que en vez de tirarla por arriba deciden jugarla raso, para que llegara un compañero y definiera marcando el gol. Los jugadores del Borussia Mönchengladbach tuvieron esta oportunidad de tiro libre que supieron aprovechar de la mejor manera, tomando a sus rivales distraídos. Llega uno de ellos y dispara directamente a la portería logrando hacer el gol. Seguimos con el Kun Agüero. El argentino recibe este pase tras picar al espacio y logra eludir al portero, pegándole de primera a la pelota teniendo un ángulo de gol bastante cerrado, pero que aún así pudo marcar el tanto. Mencionamos esta chance de tiro libre a favor del Chelsea, cuando se creía que el que iba a ejecutar era el brasileño William, pero en realidad lo hizo su compañero David Luiz, tomando distraído al guardameta que estaba dándole órdenes a sus compañeros, pero el zaguero no perdonó. Luego de este pase de taco y la definición de media luna, se puede ver como la pelota se desvía en el defensor, pero si nos fijamos bien, nos damos cuenta que hizo una tremenda atajada como si fuera un portero más. Este jugador después de recibir el pase se aprovechó de que el portero había salido de su arco, es por eso que a pesar de tener el ángulo bastante cerrado, le pega de gran manera para mandarla a guardar. Vamos con lo que pasó en este encuentro entre Stoke City y Chelsea, con este futbolista que sorprendió pegándole desde más de la media luna, tomando adelantado al portero Thibaut Courtois, que a pesar de su retroceso y el guantazo, la pelota terminó dentro del arco. Continuamos con esta oportunidad de tiro libre a favor de Atlanta contra el Milan. Se puede apreciar a estos jugadores que formaron una barrera justo al frente de la pelota. Al momento de la ejecución, se dispersaron para que la esférica pudiera pasar, a pesar de que se encontró con Gianluigi Donnarumma, que estuvo bien ubicado para tapar. Fíjate como este jugador recibe la pelota, y de repente se acomoda para meter el zurdazo que fue directamente hacia la portería, tomando por sorpresa al guardameta que no pudo hacer nada ante este tremendo riflazo. El jugador lo celebra de gran manera con sus compañeros. Hace algunos años en la UEFA Champions League tuvimos este hecho ocurrido en el partido entre Barcelona y Roma, con un Alessandro Florenzi que vio adelantado al portero Marc-André Ter Stegen y decidió pegarle desde esa posición para sorprender al guardameta alemán, haciendo que la pelota impactara en un palo y se metiera al arco. Continuamos con esta acción que de seguro te dejará pensando. Cuando se mete este centro al área y el jugador Paul Scholls se eleva y le mete la mano a la pelota como si fuera un jugador de voleibol. Debido a esto tuvo que atenerse a las consecuencias, con el árbitro que le saca la segunda amarilla y lo manda directamente hacia los vestuarios. No fue una idea muy brillante que digamos. En el año 2019, durante la temporada que pintaba para que Barcelona quedara campeón de la Liga de Campeones por una nueva ocasión en la semi justamente en el ángulo, haciendo que el equipo blaugrana se ilusionara con volver a ganar otra orejona, sin saber lo que ocurriría en el partido de vuelta. Continuamos con esta situación, donde el guardameta logra anticipar a un pase filtrado, pero que queda medio camino y llega a otro rival para meter el disparo, queriendo aprovechar que el arco estaba vacío, pero repentinamente el defensor que estaba tirado en el suelo se levanta y hace una atajada monumental de portero estrella, teniendo que irse expulsado. Pasamos con lo que ocurrió en este encuentro entre Barcelona y Betis, después de este centro al área, Leonel Messi a realidad del argentino. Existen muchas maneras de hacer gol, pero la que hicieron los jugadores del Burnley contra el Liverpool fue bastante impresionante, ya que el jugador que cobró le pegó cerrado al arco y el portero Alisson Becker no pudo hacer nada para despejarla, aunque después de esto se queja por una supuesta falta sobre él. Ahora te traemos esta acción protagonizada por los jugadores del FC Barcelona, Andrés Iniesta le mete este gran pase a Leonel Messi y el argentino la controla de pecho para sacar este pase tras aventarse una pileta a su compañero Luis Suárez, que se llegó en solitario para meter el cabezazo y marcar el tanto. Hace un par de temporadas tuvimos la final de la Champions entre el Manchester City y Chelsea, donde muchas personas pensaban que el equipo ciudadano iba a coronarse con su primera orejona, pero no se precatarían de lo que ocurriría en el encuentro. Con esta jugada donde Kai Hevertz pica al espacio y recibe una tremenda pelota para eludir al portero Edenson Moraes y definir con el arco vacío, marcando el único tanto que le daría su segunda Champions al equipo Blue. Seguimos con esta oportunidad protagonizada por Thiago Silva. El brasileño llega a una posición de ataque y se aprovecha de que el guardameta no pudo tomar la pelota para rematar con el ángulo prácticamente cerrado, pero aún así pudiendo ponerla dentro de la portería. Sin embargo el gol fue anulado porque según el juez de línea, la pelota ya había salido y en efecto así lo fue. Pero esto hace que la maniobra del brasileño haya sido aún más impresionante. Pasamos con esta situación ocurrida en el reciente partido entre Barcelona y Español, cuando los jugadores blaugranas lograron vencer a sus oponentes y se coronan campeones de la Liga de España, celebrándolo justamente al frente de las miradas de la hinchada de los periquinos, ocasionando que una cierta cantidad de personas invadieran el césped con la intención de agredir a los jugadores, que tuvieron que irse corriendo hacia los vestuarios bastante molestos por lo ocurrido. Seguimos con lo que pasó en el partido entre el Manchester United y Arsenal hace algunos años atrás, con esta oportunidad de tiro libre para los Diablos Rojos, en donde Cristiano Ronaldo ya se había puesto en frente de la pelota, y hacia un lado estaba su compañero Owen Heigrevers, como ya era costumbre todos pensaban que el bicho iba a ser el encargado de ejecutar, pero cuando repentinamente el inglés le pega sorprendiendo a todos al mismo tiempo que marca el gol. Seguimos con lo que pasó en este partido entre el Leicester City y Manchester City, con un Vincent Kompany que tomó la pelota y se adelanta con ella con la intención de disparar al arco, tomando en cuenta que después de finalizar el partido, habla sobre este momento, indicando que sus compañeros le estaban diciendo que no disparara, sin embargo el belga no les hizo caso y esto fue lo que ocurrió, sacó el tremendo zapatazo con su pierna derecha que se clavó en el ángulo de la portería de los Foxes, desatando la locura total de Ettingham Stadium celebrándolo con sus compañeros. También tenemos esta acción, donde este futbolista deja pasar la pelota para que esta le quedara a Kylian Mbappé, que estaba completamente solo para definir con una gran categoría que lo distingue. Cristiano Ronaldo también demostró tener una gran capacidad intelectual en esta jugada de tiro libre, cuando en vez de ir a cabecear prefirió separarse un poco del tumulto de jugadores para recibir la pelota rasante y pegarle de primera para mandarla a guardar. Ahora vamos con Karim Benzema, el francés pudo tomar el pase que dejó su compañero para pasar la pelota de pie a pie dejando a sus rivales desparramados en el camino y anotar así un verdadero golazo digno de su calidad. También tenemos a Neymar, en el partido contra Corea del Sur en Qatar 2022, utilizó este recurso muy ingenioso, donde utiliza al árbitro como distracción para sacarse de encima a su rival e irse conduciendo con la pelota. Repasamos lo que ocurrió en esta acción, con este futbolista que tocó la pelota de primera para pasarla por encima de la línea defensiva, su compañero la recibe para meter el cabezazo y anotar el gol. Este jugador sorprendió a todos pasando entre la línea defensiva para recibir el pase, pero aún mejor fue la manera en cómo definió de taco, llenándose los botines de un gran gol digno de reconocimiento. Ahora miramos a este jugador, que encaró dentro del área y sacó este remate con poca potencia y rasante, para que la esférica de forma impactante se metiera a la portería, mientras todos lo que hicieron fue acompañarla con la mirada. Nuevamente te traemos a Lionel Messi y a Kylian Mbappé. En esta ocasión el argentino asistió de manera magistral al francés con esta pelota por encima de la línea defensiva, logrando así que la tortuga definiera de primera para mandarla contra las redes. Pasamos con Robert Lewandowski, que fue bastante inteligente cuando recibe esta pelota, ya que gira para dejar a los defensores desparramados en el suelo, e impactar la pelota de media vuelta mandándola a guardar. Seguimos con esta jugada que fabricaron Lionel Messi y Kylian Mbappé, donde el francés realiza este perfecto taco de espaldas para asistir al argentino, que ingresó al área para meter un tremendo remate rasante que terminó en gol. Sin duda una excelente jugada que los amantes del fútbol disfrutarán. Ahora vamos con la hermosa jugada que armaron Dani Ceballos y Rodrigo, primero con el brasileño dando el pase de taco para el español, y luego este le devolvió el favor, tirando la pared nuevamente con el taco, para que el delantero tuviera las cosas fáciles marcando el gol justamente al francés de la portería. Te traemos a Josip Glicic. El serbio se aprovechó de que el guardameta estaba adelantado, para cobrar este tiro libre desde el medio campo, pateando directamente a la portería. Con una hermosa pegada con su pierna zurda, la clavó justamente en las redes. Claro, cómo no celebrarlo limpiándole los botines. Kylian Mbappé nuevamente demostrando su gran capacidad intelectual, dejando pasar la pelota en esta acción para que le quedara a Neymar que estaba libre de marca, para simplemente marcar el gol, celebrándolo con una gran sonrisa en su rostro junto con la tortuga. Tenemos esta chance de tiro libre para Kevin De Bruyne, donde el belga fácilmente pudo haber cobrado pateando por encima de la barrera, pero en este caso decidió ser más inteligente, impactando la pelota para conseguir un remate rasante que pasó por debajo de ella y dejó completamente perplejo al guardameta, que nada pudo hacer para evitar el gol. Mencionamos de nuevo a Kylian Mbappé que tuvo esta oportunidad inimaginable cuando el guardameta puso en juego la pelota con sus manos, pero no se percató de que la tortuga iba a estar al tanto para arrebatársela y marcar el gol. Sin duda uno de los goles más fáciles que ha llegado a marcar el jugador del PSG durante toda su carrera. De igual forma tenemos esta jugada de los futbolistas del PSV, Eindhoven, con Xavi Simons que metió este centro con la cara externa de su pie para su compañero Fabio Silva, que arrancó a toda velocidad para filtrarse en el espacio que dejaron los defensores y arrojarse de cabeza para marcar el gol. Luego de que la pelota le quedara a Lionel Messi, el argentino quiso ser astuto al picarle por encima al guardameta, pero no se percataría del defensor que estuvo puesto justo sobre la línea para repeler la pelota de cabeza. Fíjate la gran acción que protagonizó Chopo Motín, colocando su físico para imponerse sobre los defensores para proteger la pelota, y luego de eso mete el pase alzando su pierna para un Leroy Sané que venía pasando justo sobre su espalda. Mohamed Salah logró marcar un verdadero golazo en este partido contra el Chelsea, pero unos años atrás no le salió tan bien esta jugada, ya que remató muy desviado además de que se cayó al suelo aparatosamente. Te mencionamos a Ángel Di María, el fideo recibió este buen pase de un compañero suyo, y apuntó al arco para intentar sorprender al portero. Para desgracia suya más bien la puso por encima del estadio, tirando la pelota afuera. Este jugador pudo eludir perfectamente al guardameta, pero se termina tropezando para estar trastabillando, aún así intentó definir para marcar el gol justo cayéndose al suelo, pero lamentablemente manda la pelota afuera. Dani Carvajal tuvo ciertas dificultades en esta acción con el banderín de córner, ya que tuvo que echarlo hacia un lado para cuidar la posición de la pelota, aunque al final su pase no fue muy bueno y el rival se la pudo quitar. ¡Qué extraño, ¿no? Por otro lado tenemos a Timo Warner, que intentó cobrar rápidamente el córner, pero se lleva puesto al banderín, quedando tendido con un poco de dolor. Al parecer este jugador tenía en mente el claro objetivo de proteger la pelota sea como sea, incluso metiéndole la mano así como lo hizo, no dejar que el rival se la quitara. ¡Qué ingenioso! Ahora vamos con una acción protagonizada por Cristiano Ronaldo. El portugués se excedió un poco en esta chance, debido a que le metió un tremendo pelotazo en el rostro a un compañero suyo dejándolo tirado en el césped. ¡Totalmente acabado! Neymar quiso encarar a su rival bailando un poco con la pelota frente suyo, y de tanto amagar se terminó olvidando de ella, para que se la pudieran arrebatar. También mira este fallo, luego de que la pelota se la pusiera justo al frente de la portería, este futbolista colocó el pie para intentar definir, y desgraciadamente la mandó afuera. Una equivocación como para lamentarse toda su vida. Didier Drogba hizo mucha presión contra este portero para intentar robarle la pelota, sin embargo este pudo pasarla a un compañero suyo de forma efectiva. Eso no sería todo para el marfileño, ya que se aferró a él tomándolo por sus piernas para no dejarlo ir. Fíjate como Raheem Sterling en su conducción con la pelota se resbala con ella cayendo al suelo, aunque tuvo el suficiente tiempo para continuar con la posesión. Repasamos un momento muy impactante que de seguro hará que te impresiones. El jugador Joshua Sirksey había regateado perfectamente al portero, teniendo el arco en solitario para tener que simplemente empujarla, pero se confió y un rival se la pudo arrebatar prácticamente sobre la línea de gol. Cuando Arturo Vidal jugaba para la Juventus, tuvo esta situación que a más de uno tuvo que haber dado risa, cuando intenta sacar el centro, pero en vez de darle a la pelota, termina pateando el césped para caerse al suelo de forma chistosa. Seguimos con la inmejorable oportunidad de Sergio El Kun Agüero, para marcar el gol contra el Chelsea, cuando le pusieron un pase justo enfrente del arco, pero el argentino la termina echando afuera, para que Pep Guardiola y todos se lamentaran. También tenemos al portugués Pepe, que tuvo esta chance de realizar el saque de banda, pero la pelota se le resbala cayendo dentro del campo de juego, y para disimularlo un poco, le mete la cabeza como si esta tuviera un agujero, aunque después tuvo que pedir perdón. Ahora vamos con David De Gea, que intentó despejar la pelota ante la presión de un rival, pero más bien se la termina estrellando, para que el rebote terminara dentro de su propia meta. Un momento de mucha vergüenza para el cuestionado portero español, incluso vemos a una persona en el público, que parecía que estaba disfrutando mucho de esto. Este jugador nos entregó un momento bastante chistoso, ya que se estaba preparando para realizar el saque de banda, y le da un beso a la pelota, además de que le da muchas súplicas al cielo, pero su ejecución no fue la mejor, ya que intentó tirarse una pirueta que no le salió muy bien, y tuvo que volverse a poner en posición para intentarlo de nuevo. Pasamos con esta acción, donde al inicio todo parecía normal, hasta que vemos esta pelota que fue lanzada hacia el área, y un defensor intentó retrocederla al portero, pero extrañamente este se había quedado totalmente distraído, metido dentro de su propia meta, para que el rival pudiera marcar el gol sin ningún problema. En este partido entre el Manchester City y el Liverpool, el portero de los ciudadanos recibió la pelota, pero se dejó comer por la presión de Sadio Mane, el cual se barrió para poner la pelota dentro del arco, y desatar la alegría de Jorgen Klopp, mientras que el portero solo se lamentaba. Ahora vamos con esta chance de ataque para Álvaro Morata y la Juventus. El español le dio el pase a Cristiano Ronaldo, pero después de que el portugués no pudiera definir, la esférica quedó nuevamente en pies suyos, y quiso tirarse un lujo definiendo de taco de espaldas a la portería. Más bien, se perdió la clara chance de marcar el gol, ya que la mandó afuera. Seguimos con esta acción bastante chistosa. Mohamed Salah entra para sustituir a Joel Matip. Instantes después, en una jugada donde el egipcio toma la pelota para salir jugando, mandó un pase hacia la banda donde se encontraba el defensor, cuando se estaba retirando fuera del campo de juego. Que alguien le diga a su compañero que ya no estaba formando parte del partido. Continuamos con este momento bastante desafortunado para el portero, debido a que el futbolista, después de haber marcado el gol con una muy buena definición, el guardameta tenía la intento por enfrente, así que le terminó dando un golpe en sus partes íntimas, como consecuencia el árbitro no tuvo de otra que expulsarlo. Fíjate cómo se creía que Thomas Müller no sería el que pateara el córner, sin embargo regresó rápidamente hacia la esquina para intentar sorprender a la defensa con su pase filtrado. Lamentablemente el alemán la tiró afuera y se echó al suelo lamentándose, aunque bueno, después de eso pidió disculpas. En este partido entre el Real Madrid y Sevilla, ocurrió una acción que no se ve muy frecuentemente, James Rodríguez tomó la pelota con sus manos en plena disputa con Eber Venega, para decirle al árbitro que este no se encontraba en las mejores condiciones para ser jugada. A pesar de eso, el argentino se quejó con el árbitro, ya que el colombiano claramente había cometido mano. En este encuentro entre Barcelona y Arsenal, tuvimos un gol en contra insólito del equipo inglés, cortesía de Aisley Maitland-Liles. El británico no se entendió con su guardameta y le mandó un pase directo al arco, liquidándolo por completo, para anotar el tanto en propia meta, mientras que Lionel Messi estaba disfrutando de esto en el banquillo. Fíjate como este portero cometió un error que casi le sale muy caro, cuando recibe la pelota, por un momento le quita la vista y esta se le va un poco atrás de su posición. El rival pudo percatarse de esto así que le hizo la presión necesaria para arrebatársela, pero el guardameta, para suerte suya, pudo protegerla y evitar lo que pudo ser un blooper liquidario para su equipo. En esta oportunidad de penalti para Italia, Simone Sassà tendría la posibilidad de ejecutar el lanzamiento, con un Gianluigi Buffon que ni siquiera podía ver por los nervios. El delantero se preparó con unos saltitos en su carrera, para terminar mandando la pelota muy por encima del travesaño, mientras que Antonio Conté tenía una mirada que describía su clara decepción. Pasamos con esta situación que se podría catalogar como el peor debut de la historia. Este futbolíbal la tomara y marcará el gol. Luego, 10 minutos después, cuando intenta nuevamente atrasarla para el guardameta, se deja comer por la presión del oponente. Para suerte suya, por poco esto no termina en gol. Su director técnico no tuvo de otra que sustituirlo cuando solo habían pasado 15 minutos del partido. No me imagino lo que estará pasando por su cabeza después de esta pésima actuación debutante. Antes de que iniciara el partido, este árbitro se estaba acomodando su pantaloncillo, mientras arrojó una mirada hacia atrás para ver que nadie lo estuviera observando. Fíjate como Kevin De Bruyne quiso cobrar rápidamente el córner, pero en vez de patear la pelota, termina golpeando el banderín de córner, haciendo que casi se cayera al suelo. La gente del público que se encontraba detrás suyo no pudo evitar tirar una carcajada. Por otro lado, este jugador intenta cobrar el penalti. Se resbala desperdiciando esta clara chance y que el equipo rival pudiese recuperar la esférica. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Mira como este futbolista intentó lucirse al realizar una rabona, pero termina fallando y cayendo al suelo de forma muy patética. Los jugadores del Manchester City pudieron armar perfectamente esta jugada, con un centro al medio donde Kevin De Bruyne llegó solo y sin marca, pero desgraciadamente su disparo impactó en el travesaño. Guardiola no podía creer este increíble fallo. Por otro lado, tenemos a este portero que intenta despejar la pelota, pero se le estrelló en el rostro a su oponente para que el rebote terminara dentro de su propia meta. Un gol que de seguro no vas a ver todos los días. Fíjate este vergonzoso caso de este portero. Luego de que un compañero suyo le pasara la pelota con una velocidad tranquila, este en primera instancia deja que pasa entre sus piernas, y cuando intenta despejarla termina metiendo en su propia meta con su pie de apoyo. Mario Balotelli tuvo la gran chance de marcar el gol, o darle el pase a su compañero para que pudiera definir. Sin embargo, prefirió desperdiciar esta chance realizando la pisadita y pegándole de taco. Esto hizo que su director técnico se enfureciera mucho con él. Fíjate cómo este futbolista chocó con Andrés Silva, y el portugués se arrojó al suelo acusando un dolor en el rostro. Sin embargo, su oponente le hizo este gesto indicando que se había ido a dormir. Este portero pudo atajar de gran forma el cabezazo, pero lamentablemente cuando intenta agarrarla con sus manos en el suelo, se le metió en propia meta. Más allá de que intentó evitar esto, el árbitro termina dando el gol en contra. Cristiano Ronaldo también se ganaría el hecho de estar como protagonista, luego de que le pusieran este pase para que simplemente tuviera que empujarla, pero lamentablemente el portugués la mandó por encima del travesaño. Por otro lado, en esta acción de ataque, este futbolista después de haber eludido perfectamente a Marc-André Ter Stegen, tenía el arco vacío, pero lamentablemente termina echando la pelota afuera. Su director técnico no tuvo de otra que lamentarse en el suelo. En este cobro de córner, Henry Kane intentó despejar la pelota en el primer palo, pero desgraciadamente la termina metiendo en su propia meta. Al igual que Kun Agüero, este futbolista tuvo la chance de marcar el gol desde el punto penalti, pero quiso pasarse de listo al picarla. El portero pudo ubicarse en el sitio indicado para poder atajarla sin ningún tipo de problema. Miramos este increíble fallo de Harry Maguire, luego de que la pelota le quedara justo debajo de la portería. Tenía simplemente que empujarla, pero su puntería no fue la mejor, y la termina impactando en un palo para perderse esta chance clara. Este jugador también quiso aventarse una rabona, pero no salió como lo esperaba, perdiendo la posesión de la pelota que se le fue por la línea final. Le ha demostrado tener un pie derecho bastante educado. La manera en cómo cobra este tiro libre es magnífica, pegándole para ubicarla en la escuadra de la portería, pudiendo impactar en un palo para meterse contra las redes. Increíble, ¿verdad? Dusan Valkovic, a pesar de su alta estatura, ha demostrado tener una pierna zurda bastante educada. Un claro ejemplo es cómo marca este tiro libre, pegándole de una gran manera para que el portero por poco no pudiera llegar a sacarla. A diferencia de Heumingsson, que tuvo este tiro libre de una distancia muy cercana al arco, justo sobre la línea del área, que facilitó las cosas para que el delantero del Tottenham pudiera clavarla en el ángulo. Santiago Colombato del Famalicao de la Primera Liga de Portugal, se inventó este fenomenal gol de tiro libre, con un remate que fue bastante llovido y que terminó por sobrepasar por arriba del portero, metiéndose exactamente en el ángulo. Por otro lado, Keiran Tripper se inventó este misil teledirigido, que mandó hacia el palo que estaba custodiando el portero. Sin embargo, no le importó esto, ya que la pudo clavar con una increíble potencia en la escuadra. Nicolo Valera demostró tener una gran pegada con su pierna derecha, acariciando la pelota sutilmente para colocarla en el sitio más alejado del guardameta, un verdadero golazo que se sacó de la galera el italiano. Seguimos con Joao Felipe Jota, que tuvo la dicha de marcarle este buen gol de tiro libre, nada más y nada menos que al Real Madrid. En el mismo Santiago Bernabiu, una anotación que celebró con bastante emoción, y es entendible ya que cualquiera lo haría. En este partido contra Girona, nuestro protagonista sería David Alaba. El lateral pudo pegarle de manera exquisita a la pelota, para que pasara por encima de la barrera y se metiera al arco luego de rozar el palo. El jugador de Leicester City, James Madison, le complicó la vida al guardameta con este disparo que bajó bruscamente, para colarse en su meta, mucho mérito de este futbolista para marcar el gol. Nuevamente hablamos de James Madison, ya que ha tenido la gran capacidad para cobrar los tiros libres de gran forma. Otro ejemplo es cómo logra impactarla de manera certera, dejando al portero inmóvil mientras la bocha se le metió en su puerta. Continuamos con Nedim Barjami, de Empoli, que pudo cobrar de manera satisfactoria este tiro libre, con un terrible bombazo que hizo inútil todos los esfuerzos del portero por intentar sacarla, ya que esto tenía destino de gol. El turco, Burak Jimals, pudo arreglárselas para marcar un formidable golazo, pegándole a la pelota con la suficiente altura, para que pudiera bajar en el preciso instante y meterse en la portería del equipo rival. Otro turco que también pudo lucirse fue un Esunal, de Gafete, peleándose la esférica desde un ángulo no tan amplio, sin embargo pudiéndole darle suficiente potencia para que se convirtiera en un objetivo intangible para el cancerbero. Por otro lado, el jugador del Friburgo de Alemania, Vincenzo Grifo, logró anotar este espectacular golazo, luego de pegarle a la pelota de tal manera que pudiera abrirse lo necesario para complicársele al guardameta. Nuevamente te traemos a Dusan Blahovic, que pudo lucirse en este lanzamiento, acariciando la esférica para que ésta tomase la suficiente altura para dar en el travesaño y meterse en la portería, mientras que el arquero solamente pudo acompañarlo con la mirada. El campeón del mundo, Alexis McAllister, se inventó este fenomenal golazo, pegándole de forma suculenta a la pelota, para ubicarla en un ángulo, haciendo que todo tipo de esfuerzo del portero fuera en vano. Cristiano Viragui de la Fiorentina nos obsequió esta anotación, donde le pega con su pierna zurda por encima de la barrera, pudiendo así mandarla a guardar, mientras se fue a celebrar con un gusto muy arrogante. Seguimos con este gol de tiro libre de Filó por Ranochia, que supo pegarle muy bien a la bocha, para que el guantazo del portero no sirviera para nada, ya que la esférica de igual forma terminó adentro. Pasamos con Ivan Toni, que tuvo una increíble potencia y precisión para romper el arco mandándola al ángulo, mientras que el portero no tuvo nada que hacer que solamente acompañarla con la mirada. Nuevamente Kunku, el francés tenía un ángulo bastante difícil para marcar el gol, sin embargo pudo resolver de la mejor forma, pegándole con la suficiente potencia para que el guantazo del portero fuera inútil, ya que la pelota terminó adentro. Christopher Kunku también demostró tener una gran pegada con su pierna derecha, impactando con el suficiente efecto para meterla en el ángulo. La volada del portero solo lo hizo más espectacular, y para completar tirándose unos pasos cómo hacerlo. Ahora Gerard de Lofeo, que se dejó llevar más que todo por la potencia, sacando un remate que complicó al guardameta bajando en el preciso momento para colarse en las redes. Este tiro libre fue tendencia en redes sociales y noticieros deportivos, no solamente porque Lionel Messi pudo marcar el gol, sino porque precisamente en el momento en el que pateó, el cartel publicitario reflejó la palabra GOAT, no sabemos si fue un homenaje para el argentino. El francés André Pierre-Ginard se ganó el corazón de la afición de Tigres de México por destacarse marcando goles como este, con una distancia que parecía algo lejana, sin embargo no significó nada para él, que pudo meter un tremendo bombazo que se clavó en la portería. Neymar también tuvo su momento de cobro de este lanzamiento, en primera instancia Messi amagó para que su amigo pudiera rematar, poniéndole en el sitio más alejado del cancerbero, un gran gol que celebró con mucha alegría que es algo distintivo en él. Trent Alexander-Arnold pudo colocarle la rosca necesaria a la pelota, para que tomara una perfecta parábola, logrando así que se fuera alejando poco a poco de la posición del portero y se le colara en su portería. El lateral del Liverpool se fue a celebrar a una esquina de córner con sus compañeros. Manson Mount también hizo lo propio en este tiro libre, sacando un bombazo que engañó por completo al portero, ya que se iba a arrojar hacia el costado derecho, pero la dirección de la pelota lo tomó en contrapié, sin poder hacer nada más que acompañar la pelota con la mirada mientras se metía a su arco. El defensor español Aaron Martín del Mainz 0-5, también tuvo el derecho de estar dentro de este video, por este gol, donde ubica la pelota perfectamente en el ángulo, dejando al guardameta totalmente petrificado. Su director técnico no aguantó la emoción de gritar el gol que anotó este jugador. Ahora vamos con Lucas Figueredo del Vasco de Gama, que tuvo este remate de larga distancia que fue bastante seco e inamovible y que impactaría en el travesaño para terminar dentro de las redes. Un gran gol que incluso sus compañeros celebraron con mucha emoción. Nuevamente te traemos a Lionel Messi que pudo destacarse de gran forma en este partido representando a su selección, con un disparo donde ubica la pelota en el sitio menos pensado, con un remate rasante haciendo que las posibilidades del portero fueran nulas. Fíjate como a Emiliano, el Dibu Martínez, se encontraba observando fijamente el ángulo de disparo que tenía Lucas Digne, pero serviría para expectar lo que sería un gran golazo del lateral de los villanos, que pudo sacar un tremendo bombazo para ponerla contra las redes. Fíjate este tiro libre muy inteligente de Joshua Kimmich, tomando en cuenta la densa capa que estaba cubriendo el ambiente. El alemán en vez de sacar el centro, prefirió disparar directamente al arco, con un remate rasante que tomó por sorpresa al guardameta metiéndose en su pórtico. El futbolista de Alemania, Adrián Embarba, tendría su momento al cobrar este tiro libre, pegándole desde una distancia algo lejana. Sin embargo, pudo darle la suficiente potencia y altura para que bajara en el preciso momento en donde se convirtiera imposible para el portero, a pesar de que pudo manotearla. Fíjate el director técnico no podía creer este golazo. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería.